a ver gente estos son cambios del parche 13.4 esto entra mañana jueves 23 de febrero para todo el mundo ok para todo el mundo primero que nada cambios al sistema perder una pelea por cinco o más unidades ahora inflige uno menos de daño al jugador ok perder una pelea por cinco o más unidades ahora inflige uno de menos ok entonces si te pasan una mesa muy fuerte en juego temprano pierdes uno menos de daño está bien para no comer mucho daño si vas a racha de derrotas juego temprano me gusta número de opciones de yunques de componentes pasa de 3 a 4 estos cuáles son los que te dan 3 como a ese está bueno y buen cambio me gusta o sea el yunque componente verdad de tres objetos separados ahora te va a ofrecer cuatro me gusta me gusta el último súbito de una ronda extenuante ya no soltará el único oro que obtuvieron en esa ronda esto otorgará una pequeña cantidad de tiempo adicional para interactuar con la tienda sin aumentar la duración de la partida eso está re bien está bien está bien no les pasaba que de pronto el último minium que matabas te daba cinco de oro y decías que querías comprar las fichas que estaban en la tienda y ya no te daba tiempo de comprarlas o sea ahora sí o sí el último minium te va a dar este el objeto digamos rasgos cambios nuevos en admin nuevo admin 4 ahora aumenta todos los efectos en un 30 por ciento roto 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 eh admin 4 ahora otorga 30 por ciento admin 6 según yo otorga un 60 por ciento es 200% cuando mete 6 hola bestia está rotísimo eso no se me quiere tanto bueno corregimos el porcentaje de la descripción de 6 admin no es un cambio dentro del juego ok daño ataque cuando admin tiene menos de 66 por ciento de vida ok nerfean la variante de daño ataque de 80 por ciento 75 poder de habilidad cuando tiene 66 de vida de 80 70 ok nerfean todas las variantes de cuando baja tu ficha del 66 por ciento de vida ok básicamente nerfean todas las variantes de admins todas las variantes de admin dan menos velocidad ataque menos oro menos daño menos todo todas las ventas de admin nerfeas muy poquitito cambio irrelevante pero lo fuerte es que ahora te dan 30 por ciento más de daño si juegas 4 otros cambios eliminamos el cañón de fuego rápido con resorte de gente hola lo reemplazamos por balón del titán gente ok y este cambio está buenísimo en este cambio en gente es buenísimo este cambio es de los ya no hay que de fuego rápido ya no se le puedes poner en uno para que corra más rápido pero el valor del titán tiene mucho valor es bastante bueno quiero saber cuánto va a dar a ver aquí dice otorga un 2% de daño ataque por debilidad 30 cargas ok esto es lo distinto pero si es está bueno hacker la unidad hackeada ahora apuntará hacia el enemigo más cercano de la línea trasera y no el enemigo con menos vida de la línea trasera a ver si con esto deja de estar bugeado esta porquería pero bueno corrección de un error de hacker las unidades ya no intentarán fijar como objetivo al hacker eso sí pasaba mucho y lo notaba esto debe evitar que las unidades caminen de forma extraña alrededor del hacker o solucionar un hacker después de dos meses wow como trabaja el equipo de balanceo de riot games como trabajan les costó dos meses arreglar esta sinergia bien ahí riot poder de habilidad y daño ataque del mecha pasa nerfeada también a no 55 o sea cuando juegues cinco mechas va a tener más daño ok daño ataque adicional a tirofino no está tan nerfeada wey de 8 a 6 20 16 o sea si es un nerfeo importante pero se van a poder seguir jugando no es un nerfe tan grande tirofino ajustes a campeones de coste 1 daño de lanza brillantina de lulu más daño dijimos no lulu al 3 va a ser buena y también vimos que el daño incrementó a la segunda ficha que golpea también lo incrementan entonces lulu al 3 se va a poder jugar fuera de mi camino de galio el escudo más escudo a una estrella a 2 y a y a 3 menos a 3 menos por bueno galio al 1 mucho mejor que antes gamplan ya no se quita los efectos de control de masa con con su habilidad campeones de coste 2 corrección de lisin dos unidades de lisin ya no se pueden eliminar mutuamente los bloqueos de maná este es el bug de lisin cuando juegas doble lisin este no se les bloquea el maná o sea pueden seguir ganando maná mientras tenían escudo ahora se pondrán escudo y no ganarán maná hasta que les quiten el escudo que es como tendría que funcionar 15% a 20% uuuu ojo salió con esto ya yo ya vi video para youtube eh esto es video para youtube fiora al 3 vamos a jugar tremendo buff a la piedra como? donde estaba el buff a la piedra? ah no lo vi daño de golpe en el suelo de mal fight ok y a ver no es la gran cosa y nerfeado al 3 también o sea lo que quieren hacer es que las fichas de costes bajos sean más fuertes a 1 y 2 estrellas y al 3 no estén tan fuertes esta buff al 3 no? no 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 ah no si esta buffado en todos los niveles mal fight 25 más de daño pensé que era menos a ver costes 3 corrección de jax corrección me da igual golpe potencial de jax menos daño al 1 menos daño al 2 menos daño al 3 ¿por? ¿por? ¿por qué nerfearías a jax? que le me explique este cambio todo el daño de hechizo ahora se actualiza correctamente o sea estaba buggeado jax o algo así o por qué lo lo nerfearían esto es un cambio hecho con las patas kaisa cuando usa su habilidad más velocidad 45 en todos sus niveles ¿es en serio esto? ¿y este es el cambio de kaisa? ¿y este es el cambio de kaisa? o sea kaisa al 1 está fuertísima brother kaisa al 1 es una ficha increíble para juego temprano como por qué le subirías la velocidad de ataque al 1 y bueno o sea le quita 10% al 3 eso si es buenísimo ok a ver viéndola así ok lo que vimos hace un rato que kaisa sea más fuerte 1 estrella y 2 estrellas aunque 2 estrellas sigue igual pero cuando la subas al 3 ya no sea tan fuerte entonces le hacemos más débil en su juego tardío pero en su juego temprano es más fuerte a ver hace sentido ¿no? más fuerte en juego temprano más débil en juego tardío pero yo no lo hubiese subido a la velocidad de ataque al 1 la verdad a ver campeones de coste 4 Aurelion Sol 10 más de daño al 1 15 más de daño al 2 me gusta me gusta jugaré mucho Azole en este parche me gusta 15 más de daño me gusta pero me hubiese gustado también un poquito como 10 menos de maná 5 menos de maná por ahí daño de ataque de Velvet de 80 a 75 o en cambio mejoramos la selección de desplazamiento de Velvet es menos probable que Velvet se confunda ok creo que quisiste decir es menos probable que Velvet se apete daño de invocación estelar de Soraka más daño al 1 más daño al 2 ok buff a Soraka me gusta Talilla buffo me gustan estos cambios mira estos dos cambios son cambios hechos con cabeza las mejoras pero poquito porque no hace falta darles un buffo muy grande poquito porque si no se desbalancean estos cambios están bien a Zed le dan 50 más de vida por la cara nomás porque si esto es un cambio hecho con las patas tasa de daño de ataque de Zed hermano que son estos cambios o sea porque haces esto porque haces esto le das más daño y más vida por Zed está buenísimo lo que está mal es que nerfeaste duelistas y patrulla láser porque haces esto duración de desgarre de armadura de quien ah de Zed ok dura más tiempo la reducción de armadura porque lo buffearon no entiendo esto Zed es buena ficha probablemente es eso porque no quieren bufear duelistas y ya está a ver costes 5 las armas de Aphelios no las 3 la morada que es la que aturde si no es la que aturde un poquito más de daño la azul que es la de carry menos daño y la roja más daño uuuu gente es arma roja ahora eh ahora es arma roja 15 menos de daño pega el arma azul y el arma roja pega 20% más ahora es usar arma roja esta es la buena y esta ahora que la vuelvan a buffar puede llegar a ser una alternativa pero probablemente es arma roja vía de Urgot menos 100 vida menos resistencia mágica y armadura para Urgot y el daño de su habilidad baja bastante ok está bueno esto cambio pero me hubiese gustado más que le quitaran daño de ataque base a Urgot creo que es que pega mucho que le quitaran 5 daño de ataque algo así mataron a Urgot no lo mataron a ver la resistencia está un poquito igual 100 de vida menos también X lo que si es que el daño nada está bien gente está bien ciertamente al 1 si se pasaron de lanza nada alante si le quitaron un huevo de daño a la habilidad pero sabes por qué lo hacen creo yo para que no armes a Urgot full AP si tú armes a Urgot full AP va a pegar mucho con la habilidad y te va a dar mucho oro y muchos objetos entonces te están forzando a jugar Urgot como se debe de jugar de daño físico quieren que si le armas AP pierdas daño porque a ver la ventaja de Urgot de armarlo AP es no que haga más daño es que te dé más cofres y más oro entonces dicen ok quieres que tu Urgot pegue con la habilidad ok está bien o sea quieres que el Urgot te dé cofres ok ármalo AP pero va a hacer menos daño si quieres que tu Urgot sea carry ármalo a daño físico porque no te voy a dar un Urgot carry y además que te da objetos al mismo tiempo entonces en ese sentido está bien objetos esto es lo que me interesa objetos sanguinaria 10% más de daño what es mucho uy brother sanguinaria es mucho el cambio sanguinaria es muy fuerte el cambio 10% más que quiere decir esto se va a jugar más más viego más velvet más ¿sabes que se puede llegar a jugar? el el Nasus ese carry eso o sea los Bruisers los peleadores van a beneficiarse mucho de este cambio daño de ataque daño de ataque de filo de la muerte 6% más me gusta porque se arma muy poco este cambio es muy bueno de hecho puede parecer poco pero es muy bueno armadura pétrea 20-30 más resistencias con armadura pétrea uff no sé yo este cambio mano de la justicia pasa su curación a 15% el sable pistola 3% menos de curación ok estos fueron los cambios gente menos curación sable pistola pero más curación sanguinaria y mano de la justicia bueno no sanguinaria más daño lo que hicieron fue bufar sanguinaria y mano de la justicia para que sean una opción viable en lugar de siempre armar sable pistola me gusta me gusta mucho este cambio mano de la justicia y sanguinaria me gustan muchísimo pero creo que sanguinaria se les fue de las manos creo que 20 es mucho creo que con 15 bastaba el morelon omicón da 5% más de poder de habilidad meh juramento de protector da más armadura ah no más mala inicial está bien no es wow capa mercurial da más resistencia mágica capa de fuego solar da menos vida what vida de capa de fuego solar de 300 a 250 bro la capa de fuego solar ya no era un objeto bueno pues ahora lo va a ser menos heraldo de seque da más vida wow increíble irrelevante aumentos de héroe ashe velocidad de ataque enfocado ok ashe carry da más velocidad de ataque agarre cohete da más vida blitzcrank el de gun plan carry 10% menos de daño igual sigue siendo jugable el de lulu el de soporte 100 menos de 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 que de vida ok el de luxe menos daño nasus más daño ok poppy menos armadura ok poppy y daño ya no se puede jugar menos mal que grabé el video hoy poppy daño ya no se puede jugar gente poppy carry esa que va a one shitear con la gema ya no se va a poder jugar renekton el de igual el de carry el que subí hoy menos velocidad de ataque pero estos cambios que son es que estos cambios que son bro es que yo es que estas cosas son las que molestan hermano o sea por esto la gente se va del juego wey por esto la gente se va del juego o sea me estas diciendo que se juegan 40 mil kaisas por partida y el nerfeo es 10% menos de velocidad de ataque cuantas partidas han visto ustedes de una lulu carry de una lux carry de un asus carry de un poppy carry o sea las de coste 1 carry cuantas partidas han visto de esto wey se juegan muy de vez en cuando al menos en mi elo esto se juega muy de vez en cuando son muy pocos los que deciden jugar una lux carry o un asus carry o una poppy carry porque nerfeas estas combos que sentido tiene que sentido tiene que si ya de por si no son las más fuertes del meta ahora lo sean menos no se wey esto es cagarse en el juego sylas mata reyes menos daño de por si ya tenía menos camil menos daño malfa de armadura a puerta habilidad más ok malfa está bastante bufado ni la poder de habilidad adicional 40 a 45 ni la inmunidad del control de masas de los aliados de 4 a 5 ni la duración de inmunidad de control de masas de los aliados de nah brother nah esta gente trolea wey o sea básicamente nerfeas todas las compos de costes bajos pero la compo de yumi la pones full chetada nah o sea yumi si tienen la oportunidad de jugar re-roll de yumi en esta nueva parche jueguenlo o sea y si les sale aumentos de nila mucho mejor si les sale aumentos de nila agárrenlos o sea tú imagínate juegas la compo de yumi con nila posicionas a yumi en línea frontal y agarras este de velo de júbilo toda tu línea frontal no la van a turdir en toda la teamfight en toda la teamfight ay no wey zona otorga a 3 aliados el mana en lugar de 2 ojo eh ojo a este cambio eh para jugar talilla ahora que la buffaron el de zona soporte para jugar talilla está bueno dispado dividido de vain menos daño daño de quemadura de velcos de 300 a 400 cuidado con velcos 3 zoe burbuja doble más daño ok me gusta zoe duerma más objetivos cuidado con las compas de yentech aurelion sol es mira y se acuerdan se acuerdan que yo ayer agarré el aumento aurelion sol y les dije deberían en lugar de 10% de daño que sea 15 10 es muy poquito les dije 15 debería estar bien para aurelion sol pues me escucharon hicieron el cambio indiferente sed más daño robo de daño de ataque ok wey sed va a estar muy va a haber mucho sed se va a jugar mucho sed gente de nuevo o sea buffo y arreglo a hacker buffo a sed como fiche individual buffo a sus dos aumentos de héroe sed se va a jugar demasiado a eso súmale los buffos a los aumentos de nila por si lo quieres jugar duelistas esto me lo jugaron hace rato y me molestó mucho ahora cuando juegas el que roba maná de silas ahora solamente el silas más fuerte va a aplicar el saqueo de maná no dos o tres silas que metas al tablero no si jueguen a ver hoy no he hecho las mejores compos pero se los digo desde ahorita mañana a que metan parches y se despiertan tempranos jueguen sed filo de la noche último este último suspiro y huracán mañana jueguen sed es que va a estar muy fuerte y sobre todo jueguenlo si ustedes ven que en el primer y segundo aumento no les dieron este aumento heroico es casi seguro que de tercer aumento salga heroico entonces vayan pensando que pueden jugar sed porque va a estar muy fuerte ah pues bueno son todos los cambios son todos los cambios gente hay mucha caca hay mucha caca pero muchos cambios buenos también bien no les dieron no les dieron